Cuando inviertas, haz como yo. Invierte con Next TV. Tienen mucha relevancia, sino que además de ser conocidas, conforman parte del famoso índice conocido como FAN, donde computan Facebook, Amazon, Apple, Google, Netflix y, bueno, pues en este caso también se suele incorporar en algunos aspectos a Microsoft. En cualquier caso, en este vídeo no vamos a tratar a Microsoft y nos vamos a centrar en Facebook, en Apple y en Google. Las tres compañías tecnológicas importantísimas que publicarán resultados antes de la apertura de la sesión americana y que puede que incluso cuando veáis este vídeo ya hayan publicado sus resultados, estamos intentando, bueno, pues de manera de última hora estimar los objetivos o estimaciones que tiene el mercado sobre los resultados de estas tres grandes compañías. Vamos a empezar en este caso por Apple, que si bien todavía no conocemos las estimaciones de entregas o de ventas de iPhone de Mac y de las tablets de iPad, incluido por otro lado también los iWatch, todos los periféricos que esta compañía de Cupertino, la compañía de la manzana, pues normalmente tienen su core business. Además, aparte del negocio de Apple TV, que es un negocio de facturación a través de streaming mediante suscripción, nos vamos a centrar solamente en este caso en los ingresos y el beneficio por acción. En este caso, la compañía, bueno, pues después de haber publicado casi 60.000 millones de ingresos en el segundo trimestre del año, tercer trimestre fiscal para la compañía, para la publicación de hoy se estiman unos ingresos en el entorno de los 73.000 millones de dólares, un incremento sustancial de aproximadamente 12-13.000 millones de dólares de diferencia, que por otro lado, sumado a la estimación del beneficio por acción que pasaría desde los 64 centavos en el mismo trimestre del año pasado al dólar de beneficio por acción para este trimestre estimado, es importante destacar que estas tres compañías normalmente suelen publicar unos resultados que no solo son mejores que el trimestre anterior con cierta sostenibilidad, con cierta intensidad, sino que además normalmente suelen mejorar las propias estimaciones del mercado, lo que originan subidas adicionales en su cotización. Concretamente, y ya habiendo comentado el dato que podemos esperar para la jornada de hoy, tenemos a Apple haciendo un doble techo en el entorno de los 150 dólares por acción, que es actualmente el máximo histórico que viene desarrollando la compañía de la manzana y que, bueno, pues podría darnos alguna sorpresa durante la sesión de hoy. En principio tiene una zona de soporte clave en los 145 dólares más que evidente, que fueron los máximos anteriores alcanzados durante el mes de enero, que luego vinieron propiciados por caídas adicionales, pero que por otro lado la consecución de mínimos crecientes, este soporte y esta directriz alcista que se va a mantener en principio durante un tiempo bastante largo, porque si vemos cómo la cotización ha estado separándose de esta directriz en búsqueda de nuevos máximos históricos, la referencia dinámica que tenemos sobre la compañía es la media de 50 sesiones que podría tener cierta relevancia en las próximas jornadas si viéramos algún tipo de retroceso. En cualquier caso, este doble techo en los 150 dólares podrían ser el inicio de un proceso de acumulación, un proceso de consolidación en la compañía que podría mejorar sustancialmente su cotización tras la publicación de los resultados con una gran apertura en la sesión de hoy. Quería comentaros también, aprovechando que probablemente ya tengamos el precio de pre-market, efectivamente, si bien las estimaciones son superiores a las del año pasado, estoy observando que el pre-market, el precio previo a la apertura de la sesión está en los 144 dólares, curiosamente por debajo y en línea del soporte que tenemos actualmente marcado como referencia. Por lo tanto, aquí tenemos un soporte fundamental en la compañía que se pondrá a prueba durante la sesión de hoy y si bien el sentimiento económico de corto plazo podría perjudicar a las tecnológicas por el negocio que tienen, sobre todo de producción y de fabricación en China y con los problemas con la nueva regulación en China en el ámbito de la educación y en las tecnológicas, pues podría ser un contexto negativo en el corto plazo. Aún así, la estructura triangular y tras haber roto no solo la zona clave de los 137, sino haber marcado nuevos máximos históricos por encima de los 145, marca un contexto positivo para el próximo trimestre del año. En segundo lugar, después de Apple, vamos a trabajar con Google, con Alphabet, que es la matriz de la compañía de la G, que todos conocemos su navegador, sus servicios, el correo electrónico y no tengo mucho más que decir al respecto de eso. Más allá que en las estimaciones de ingresos, si bien el año pasado facturó 38.300 millones en este trimestre, el año pasado se estiman unos ingresos superiores a los 53.000 millones de dólares. Estamos hablando de un incremento de prácticamente unos 20.000 millones de dólares, lo que es un incremento sustancial en torno al 40-50% respecto al mismo trimestre del año pasado, con unos beneficios que prácticamente se duplican desde los 10,13 dólares por acción de beneficio el mismo trimestre del año pasado a un beneficio por acción estimado en los 19,14 dólares por acción. Un incremento bastante sustancial teniendo en cuenta que ahora, aparte del core business que tiene Google respecto a la publicidad y los servicios de suscripción, también está gestionando a nivel empresarial y a nivel corporativo suscripción en cuanto a lo que a la ciberseguridad se refiere y el almacenamiento en la nube, que cada vez más está siendo una de las principales fuentes de ingresos de las compañías tecnológicas en el ámbito digital para, precisamente, aprovechar el contexto del marco de la digitalización en el ámbito empresarial que cada vez más tiene una mayor relevancia y que cada vez menos dependemos de las estructuras físicas a nivel local en las empresas y está todo centralizado en grandes corporaciones como es en el caso de Google. Voy a buscar exactamente igual a la compañía para que la tengamos por aquí controlada respecto a cuál es el pre-market que tenemos para Google. Y aquí es todo lo contrario. Si actualmente tenemos un precio de cotización o el precio de cierre de ayer en los 2.637 dólares por acción, el pre-market está situando la apertura con un hueco alcista de aproximadamente el 3% en los 2.720. Por lo tanto, vamos a buscar por aquí los 2.720 para que tengamos la referencia aproximada, bueno, incluso lo podemos poner exacto aquí, para que veamos hacia dónde va a venir la cotización Google durante la sesión de hoy y cómo de cerca está la siguiente zona de resistencia observada en el 240% del retroceso de Fibonacci y del último retroceso marcado entre el 28 del mes de abril y el mínimo del 12 de mayo. Desde entonces, la compañía, de hecho, podemos observar aquí de manera bastante clara cómo ha realizado un impulso y un retroceso para retestear precisamente los 2.590 dólares por acción, que es una zona del retroceso ampliado del 161,8 de este retroceso que hemos comentado y prácticamente la apertura en la sesión de hoy con esa subida del 3% en los 2.720 dólares está estimando que podría haber incluso una mejora sustancial no sólo de los ingresos por encima de los 56.000 millones de dólares, sino que incluso se podría alcanzar la cifra redonda de los 20 dólares por acción de beneficio para la compañía de Alphabet. Y en tercer lugar, y para terminar, nos vamos a ir a Facebook. En primer lugar, destacar que en función de la proyección prácticamente lineal que tiene del incremento del número de usuarios, es probable que para la publicación que conozcamos hoy, Facebook dé a conocer que los usuarios hayan alcanzado la cifra de los 3.000 millones de usuarios, 3.000 millones de personas a lo largo y ancho de todo el planeta que están con la plataforma, con la red social y que tienen una cuenta abierta. Por otro lado, los ingresos, si bien el año pasado se situaron en los 17.400 millones, para esta publicación de hoy se estiman superiores a los 27.800 millones, que podrían ser superiores en función de cómo sitúa el mercado o cómo haya sido Facebook al respecto de este trimestre, mientras que el beneficio por acción desde el dólar con 80 de beneficio por acción en el mismo trimestre del año pasado, el objetivo o la estimación del mercado sitúa el beneficio por encima de los 3 dólares por acción, concretamente en los 3,02 dólares por acción. Un incremento bastante sustancial por encima del 50% de crecimiento en el beneficio, en un contexto donde precisamente también la digitalización, el incremento del tiempo libre o el menor tiempo libre disponible, recordemos que por el tema de la pandemia, para poder salir, para poder disfrutar de la actividad al aire libre o de socializar en cualquiera de los ámbitos, pues hemos hecho mayor uso de las redes sociales y eso se ha notado en las microtransacciones, en las microcompras de la tienda que tiene Facebook dentro de su plataforma y que precisamente a través de este entorno cerrado, Facebook también ha facturado como intermediario o como proveedor, en este caso, de la plataforma. Concretamente para Facebook, aparte de observar ahora, que lo haremos su cotización, la compañía que cerró el viernes con 367,75 céntimos por acción, ahora mismo pues el premarket sitúa la apertura en los 371,50 dólares por acción. Por lo tanto, también otro hueco alcista, una apertura en positivo para la compañía de Mark Zuckerberg, que prácticamente va a retestear máximos históricos durante la sesión de hoy, pero que también tiene una zona pivote bastante interesante, convergente con la media de 15 sesiones, que es la que ha acompañado en el más corto plazo a la cotización y en un segundo plano tenemos también la media de 50 sesiones, que tuvo un gran soporte interesante en los 333 dólares por acción. Si tenemos en cuenta el último retroceso y como compañías como estas, que cotizan constantemente marcando nuevos máximos históricos, como está pasando también en los índices como el Nasdaq o el Standard & Poor's 500, lo habitual es realizar una proyección respecto a los retrocesos ampliados del último retroceso realizado por la compañía. Y si, por lo tanto, tomamos el máximo del pasado 28 de junio hasta el mínimo del pasado 20 de julio, ese retroceso nos da dos objetivos. Uno que prácticamente ya está actuando como resistencia, que es el entorno del 161,8 de Fibonacci en los 376,26 dólares por acción, y un segundo objetivo que está en el entorno del 240% del retroceso en los 398,5 dólares, prácticamente en los 400 dólares por acción. Pero si nos vamos mucho más cerca, podemos ver que tenemos otra proyección mucho más alejada en el tiempo, también del 240% en los 412 dólares por acción. ¿Y qué retroceso es este? Pues este retroceso es el gran rango lateral que ha estado desarrollando la compañía desde el pasado mes de agosto del año pasado hasta la ruptura definitiva el pasado mes de abril de este año, es decir, todo este plazo temporal, estos últimos 7 meses de la compañía, donde ha llegado a realizar un drawdown, una caída acumulada de un 20%, pues finalmente está marcando otro objetivo secundario, o en este caso terciario, que podría también ser susceptible de ser alcanzado en el medio plazo. Por lo tanto, tenemos ya tres objetivos marcados, los 376 dólares por acción en el más corto plazo, en el medio plazo prácticamente los 400 dólares por acción, y en un largo plazo mucho más ampliado, aprovechando la proyección del retroceso más importante que hemos tenido en los últimos 12 meses, los 412 dólares por acción. Si nos vamos a la proyección vista durante la pandemia, la principal caída que vimos desde el mes de febrero hasta el mes de marzo del año 2020, en este caso la proyección es incluso más exigente, pasando ya desde el 161 hasta el 261, de hecho vamos a buscar mejor el 240 para mantener una unificación en los niveles que queremos desarrollar, y ponemos el 240%. Le damos a aplicar, y prácticamente lo tenemos ahí, más o menos era lo que me estaba estimando, y eso entre los 412 dólares y los 420 dólares, será el entorno de más largo, no tan largo plazo, pero como la proyección es bastante lineal, y si aprovechamos la estructura o el dibujo de un canal alcista, podemos marcar una proyección de que cercano a los niveles de agosto podríamos volver a ver a retestear a Facebook en esos niveles. Eso es mucho decir, pero en el más corto plazo vamos a intentar ver cómo van a arrancar la sesión las compañías, que en función del dato de pre-market que tenemos ya para vosotros, más o menos tenemos ya la visión de lo que puede suceder. Facebook con una apertura alcista en el entorno de los 371 dólares y medio, en el caso de Google, apertura alcista desde los 2.637 dólares a una apertura en los 2.720, un incremento del 3%, un hueco del 3%, mientras que Apple en principio no convence o parece no convencer a los inversores, y el pre-market arrancará en el entorno de los 144 dólares por acción, mientras que el cierre del pasado viernes fue en los 146,79. Los máximos históricos en los 150 dólares por acción, en el caso de la compañía de la manzana, podrían o parece que podrían tener que esperar para volver a ponerlos a prueba. Con este videoanálisis nos despedimos, hasta el próximo viernes que tengamos un nuevo análisis de renta variable aprovechando el calendario de resultados. Un saludo, muy buenos días y hasta la próxima.